Bienvenido y bienvenida a este mensaje del día martes 2 de junio de 2020. Esta es una lectura con una sola carta manera de consejo que te puede servir en cualquier contexto de tu vida personal. Este mensaje que vas a escuchar lo puedes aplicar a tu relación de pareja, a tu trabajo o a tu dinero o a la situación en la cual consideras que necesitas un consejo. Vamos a ver qué carta tenemos entonces para el día de hoy. Bueno, vamos a escoger una de por acá arriba, quizás esta. Bueno, aquí tenemos el 10 de copas invertido. Bueno, el 10 de copas de qué nos habla? El 10 de copas es una carta que nos habla de relaciones armoniosas. En sí, la carta nos está mostrando a una familia. Aquí tenemos la pareja y tenemos los hijos y tenemos un arco iris con las 10 copas. Esta es una carta súper favorable. Es una de las mejores cartas que podemos encontrar en el tarot para relaciones personales, tanto de pareja como de familia o de amistad, porque la carta engloba, digamos, todos los aspectos en los cuales o todas las situaciones, más bien todas las relaciones que son armoniosas. Puede ser amistad, puede ser pareja, puede ser familia, lo que sea, porque esta carta nos está mostrando que todas las personas disfrutan de estar allí compartiendo. Son felices. La carta nos muestra una felicidad completa. Entonces, bueno, esta carta nos habla de relaciones, no solamente de relaciones de pareja, sino de cualquier tipo. Entonces, esta familia puede ser la familia del trabajo. Digamos, la gente de la oficina, la gente que convive en esa oficina o en el trabajo donde trabajes. También nos habla de la familia como tal y obviamente nos habla de la armonía de la casa. Entonces, este mensaje va orientado a cualquier situación en la cual tengas que lidiar con otras personas constantemente, como con la familia que uno la ve todos los días, así como también uno ve todos los días a la gente del trabajo. Entonces, pues de esa manera uno podría considerar que son su familia o sus amigos. Bueno, ¿qué pasa con esta carta invertida? Cuando la tenemos invertida, entonces ya vemos que estas copas o esta familia o esta gente o este grupo de personas ya no se comunican tan armoniosamente o ya no conviven tan armoniosamente porque la carta, a pesar de que es una carta muy positiva y que estando invertida tampoco es que sea mala, nos está diciendo que hay algo que no está funcionando en torno a esta relación. Como ya decía, de amigos, de colegas de trabajo o de pareja. Entonces, hay una felicidad que no es completa, lo que nos está diciendo la carta. Pero también esta carta a veces nos está diciendo que la felicidad no es completa porque nosotros no lo vemos así. No necesariamente porque haya problemas como tal con alguna persona o algo, sino que realmente nosotros no nos sentimos contentos o cómodos, más bien con esa felicidad. Esto que podría ser, esto podría ser, por ejemplo, una familia en la cual la persona, digamos que se está tirando las cartas o la persona que está escuchando este mensaje, de pronto no se siente muy cómodo con su familia. Puede ser que quizás es una familia un poco absorbente, puede ser que de pronto la persona que se está tirando las cartas no le gusta mucho compartir con su familia. Que la quiere, seguramente que sí, pero entonces siente como que no encaja o siente que no es apropiado, no se siente cómodo o cómoda estando todo el tiempo con su familia. Entonces, prefiere como hacerse a un lado. También esta carta a veces nos está hablando de ser la oveja negra de la familia porque esta es una carta, como decía antes, que nos habla de armonía, todos juntos. Y estando la carta invertida, pues no nos está diciendo que se acabe el amor o que se acaban los sentimientos, sino que uno no se siente integrado, digamos, como en este círculo o en este grupo de personas. Entonces, puede ser el caso de la persona que es oveja negra de la familia que siente que no pertenece, que siente que es como el patito feo de la familia o siente que es la oveja negra y entonces necesita hacerse a un lado porque siente que la familia le puede, digamos, llegar a imponer límites o no permitirle su libre desarrollo. Entonces, esto puede ser también uno de los temas que nos habla la carta. Pero como consejo, la carta nos está diciendo que simplemente hay una situación en la cual nosotros no nos sentimos integrados o no nos sentimos cómodos. ¿Qué puede ser entonces el consejo del día de hoy? Puede ser de dos formas. Puede ser que, por un lado, no nos estamos dando cuenta de que estamos desperdiciando el tiempo, quizás haciéndonos a un lado. Y quizás el problema no es la familia como tal o el grupo como tal, sino que el problema quizás somos nosotros mismos que nos sentimos aislados. Porque puede ser el caso, ¿no? A veces puede ser que el grupo aísla al individuo o también a veces puede ser que el individuo se aísla del grupo. No necesariamente las cosas son blancos o negros. Siempre hay como diferentes matices de las situaciones. Entonces, puede ser que tu familia, digamos, te dé esa protección o te dé esa contención, pero sientes que necesitas hacerte un lado. Entonces, va por los dos lados. Como consejo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo básicamente que tenemos que arreglar esa situación, que debemos, digamos, dejarnos llevar por el grupo de personas, integrarnos, sobre todo es una carta que nos habla como mensaje de integrarnos con el grupo, de mejorar la comunicación, de mejorar la armonía, de trabajar en conjunto también, porque es una carta que nos muestra un grupo de personas. Entonces, puede ser mejorar la comunicación o mejorar la armonía del conjunto de personas. Entonces, como consejo, nos está diciendo que debemos quizás mejorar nuestra comunicación o nuestra relación con la pareja o nuestra relación con el entorno, nuestra relación con el grupo de trabajo, con la gente de la oficina. Quizás puede ser que nos esté diciendo que debemos integrarnos un poco más porque hay algo que sentimos que no nos cierra del todo, pero que de todo modo es importante como mantener como un buen vínculo o por lo menos un vínculo armonioso entre la gente. Por ejemplo, en el caso del trabajo, quizás no toda la gente se lleve bien. Quizás no todos son amigos, pero por lo menos es importante que en ese grupo de trabajo haya armonía. Entonces, no se trata de fingir las cosas, sino que se trata más bien como de integrarse al grupo y permitir que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Así que este es el mensaje del día de hoy. Tenemos que mejorar nuestra relación con el entorno, nuestra relación con nuestra familia, con nuestra pareja o con nuestros colegas en el trabajo. Así que esta carta tenemos que darle la vuelta para que podamos entonces entre todos convivir mejor. Así que este es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el mensaje de mañana. Hasta la próxima.